Un año más comenzamos este nuevo curso con la celebración del Guasen. Es un año especial y es un Guasen especial porque lo celebramos esta tarde, justamente como habitualmente en una reunión en la que caben pocas personas, pero luego queremos hacer una segunda parte en los territorios, en las comunidades. ¿Cuál es el objetivo de este Guasen? Pues iniciar un curso e intentar pedir a Dios que nos ayude, que nos dé fuerzas para, de algún modo, saber qué es lo que tenemos que hacer como comunidad cristiana en medio de esta situación tan especial y tan preocupante para muchas personas y para el conjunto de la sociedad en la que esta Iglesia local está viviendo y está intentando también transmitir el Evangelio. Por eso, la primera parte de hoy, ya digo, es importante como ocasión para encuentro. Hay mucha gente que no va a poder venir, gente incluso que habitualmente hubiera querido participar, pero les invitamos a que todos se reúnan en sus comunidades o si no pueden reunirse en sus comunidades, en sus casas, siempre respetando lo que es la normativa y las limitaciones de este tiempo para poder, de alguna forma, participar en este arranque oficial de nuestro curso en la Iglesia local. Pero también la segunda parte es muy importante, la de en comunidad, en grupos, intentar entender desde el punto de vista espiritual lo que Dios nos está diciendo en esta circunstancia, a qué nos llama, intentar aprender también de muchas experiencias que ha habido en distintos lugares, de cómo afrontar la tarea evangelizadora, la misión evangelizadora en una situación tan diferente y, sobre todo, de entre todos, ver cuáles son las prioridades de este inicio de curso y cómo tendríamos que plantear este año, que inevitablemente va a ser un año muy especial y un año un poquito de transición. Gracias a todas y a todos por participar en este UASEN, por colaborar también en la tarea de la diócesis, que es la tarea de Jesucristo, intentando, ojalá, hacerlo cada vez mejor y más fieles al Evangelio y lo que la Palabra de Dios nos pide.